El hombre identificado como Daniel Sierra Ruiz se habría lanzado desde el puente de la carrera 40 y rescatado por unidades del Cuerpo de Bomberos de Tuluá. Eso es cerca de las 8 de la noche, recibimos un llamado de auxilio, una información donde nos dicen que del puente de la carrera 40 sobre el río Tuluá una persona se arrojó, se tiró y que iba a río abajo. Inmediatamente el personal de primera respuesta que está atento al llamado de las emergencias de la comunidad se activa y empezamos a implementar la estrategia o el procedimiento para este caso. ¿Cuál fue el procedimiento? Iniciar con la búsqueda, cogimos del río del puente Juan María hasta el puente de la Bruja a hacer un recorrido para hacer el rescate de la persona, el cual se encontró en el puente del Club Colonial, una persona de aproximadamente 18 años de edad, el cual en conjunto con la Policía Nacional sí hizo la labor de retirar del sitio de rescate y se atendió con el tema de la ambulancia. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial del municipio, pues aparentemente presentaba signos de hipotermia. Bueno, nos informan de que se presentaban laceraciones en los brazos, una herida abierta en uno de sus brazos, fueron como las laceraciones más evidentes en el momento, luego fue transportado a un centro asistencial. Este organismo de socorro insistió en las siguientes recomendaciones. Sí, claro, pues no se conoce la causa por la cual el joven tomó la decisión de arrojarse al río, causa desconocida si de pronto fue que lo empujaron, no lo sabemos, pero en esta época en donde el caudal del río aumenta las recomendaciones como estar prevenidos, por ejemplo las personas que hacen labores en los ríos, extracción de material, o de pronto si vemos algún habitante de estos sectores que están dentro del río, pues avisemos y se hace un monitoreo y se empieza a hacer las recomendaciones de retirada del afluente.